Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con su venia, diputado presidente. Primeramente, las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos unimos al dolor de nuestro compañero y amigo diputado José Ángelino Camal Mena ante la pérdida irreparable de su querida madre, doña María del Carmen Mena Mo, acaecida el día de hoy por la mañana en Gelchaquén, municipio de Campeche. Compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ve con optimismo el diálogo anunciado entre los jornaleros agrícolas en paro y los patrones del Consejo Agrícola del Estado de Baja California. Esto muestra sensibilidad política entre las partes, sensibilidad que no mostró en su momento el titular del Ejecutivo en esa entidad y que sin duda se demanda de quien asume la voluntad emanada del pueblo. Brindamos nuestra solidaridad con los que justificadamente luchan por la defensa de sus derechos y hacemos votos para que los acuerdos beneficien y regularicen la situación laboral en que se encuentran más de 80 mil trabajadores agrícolas en esa entidad. Sin embargo, la situación que llevó a los jornaleros de San Quintín a manifestarse no es exclusiva del Estado de Baja California. No había pasado ni una semana del rescate de 200 jornales agrícolas en el Estado de Baja California Sur cuando el lunes nos enteramos que en Colima la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procedió al rescate de 49 trabajadores indígenas mixtecos del Estado de Guerrero y lo más grave es que entre ellos se encontraban 13 menores de edad que laboraban en el campo. En el campo, sin embargo, esta situación que hemos estado viviendo en todo el país, más de 6 millones de mexicanas y mexicanos son ocupados como trabajadores agrícolas. No obstante, escasamente estos niveles de ocupación corresponden con los registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que denota una grave falta de protección y goce de prestaciones sociales. Ya no digamos las condiciones laborales en que se encuentran. Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Angelino Camal presentó el día martes un punto de acuerdo coincidente por el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación con los titulares del Ejecutivo en los Estados, se implementen las inspecciones laborales que sean necesarias a fin de garantizar y proteger los derechos laborales de quienes trabajan en el campo, así como la sanción de quienes emplean a menores de edad. Como Grupo Parlamentario Nueva Alianza, apoyaremos este punto de acuerdo, pero no lo limitemos, los invito a que lo hagamos extensivo para todo el país y no esperemos que en otros puntos de la República, con justa razón, más jornaleros agrícolas se manifiesten en contra de una situación insostenible e inhumana. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Sonia Rincón.